Bien, bastante muy bien. Yo quiero destacar justamente el rol que está llevando adelante la municipalidad en este momento a través de economía social. Por supuesto que la economía social se le aprende que viene el intendente. Somos trabajadores, somos emprendedores y bueno, nos están dando las herramientas para poder ofrecer nuestro trabajo. Así que estamos muy agradecidos y apegos que sigan en este camino. En el caso de usted, ¿cuál es el producto que realiza? Yo hago artesanías. Artesanías. Porta Saome, yo recuerdo Carlos Paz, esa cosa. En mi caso. En su caso, ¿cómo vive esto de las ferias barriales? Bien, bien. Con mucha esperanza, con muchas expectativas altamente positivas y bueno, ya que se ha generado una buena oportunidad para poder trabajar, que es lo más importante que nosotros necesitamos porque somos trabajadores. Antes que nada, somos trabajadores que tenemos la cultura de que la plata se gana trabajando y se gana haciendo cosas. Y hoy por hoy, la municipalidad de Carlos Paz, por de la mano de Horacio Gijena y el señor intendente, no ha dado la posibilidad de poder trabajar. Y eso es altamente bueno. A mí me llena de mucha alegría y con mucha esperanza hacia el futuro. Y bueno, desde ya, vamos para adelante por más, ¿no? Es una alternativa, ¿no?, a la que tenían ustedes. Sí, sí, ha cambiado todo muchísimo, ha cambiado muchísimo todo porque anteriormente era muy difícil poder trabajar en Carlos Paz, ya que uno, al pertenecer a una economía medio, que estaba media postergada porque no estaban creadas las condiciones, bueno, ha cambiado todo. Ahora se están creando las condiciones para que nosotros, los trabajadores del pueblo, las clases más postergadas que digamos de, podamos trabajar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué otras cosas no queremos? Es así. Horacio, bueno, le contamos un poco a la gente y para ir cerrando, ¿cuáles son los días dispuestos para esta feria social y en qué lugares? Hemos dispuesto dos tipos de instancias de comercialización comunitaria y social para estos sectores. Los días sábados vamos a continuar con las ferias barriales de la economía social, específicamente con este contexto de itinerancia, visitando cada uno de los barrios de la ciudad, que tenemos dispuesto para el próximo sábado 14 en la zona de Altos de San Pedro, en la Plaza del Centenario, el próximo 21 también en la Plaza de Sol y Río y el 28 en la plaza, específicamente en el Parque Italia, en la zona de Barrio La Quinta. Pero también los domingos vamos a continuar con la feria fija de microemprendedores que se sostiene en la costanera de nuestra ciudad, pensando dos tipos de espacios de comercialización social para estos sectores y vamos a seguir ampliando las oportunidades suficientes en este marco de seguir generando las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras específicamente de la economía social, de la economía informal, de los trabajadores independientes tengan oportunidades para mejorar su calidad de vida, que es el objetivo final que perseguimos del Estado.